Hoy voy a hacer una ensalada agriduce con abo Mira ese es un abo blanco, lo vamos a pelarlo Vamos a quitar la cascara, la piel Ese abo es originario de China Es medio fuerte, tiene un sabor muy sabroso, muy rico Ahora vamos a cortar la ensalada Asi delgada Mas o menos asi, a todo Hay que tener cuidado, no te puedes cortar la mano Como no corta muy bien el costillo, primero voy a apilarlo Ahora ya, no esta mejor Eso Lo recorto mucho mejor Ya le voy a poner sal, mas o menos como dos cucharadas Por que pone sal, por que Para que ponga mas suave, si no, esta duro Pero, no la empieza, lo voy a poner teniendo natural Le vuelve além bien Y luego lo olo, se va a soltar la agua, enliqueta y el sal también sirve como conservador y suelo envolviendo hasta que sale agua si no le echo sal, el agua no esta muy duro y tambien le da un poco de sabor a la sal aunque sea agridulce, de todos modos hay que poner sal mira ya esta saliendo agua y lo voy a dejar asi unos 5 minutos despues lo voy a lavar enjuagar y lo dejo asi 5 minutos despues de unos 5 minutos ya sale mucha agua aqui tenemos que tirarlo y enjuagar este en agua para quitar toda la sal que tiene vamos a enjuagar ese en agua agridulce es un clasico recuerdo cuando vivia china en las calles en las tienditas vende este tipo de ensalada y vamos a tirar el agua y enjuagar como dos o tres veces para quitar toda la sal que tiene después lo vamos a escurrir vamos a escurrir vamos a escurrir la agua vamos a escurrir la agua para que salga toda la agua y esta ensalada agridulce tambien puede acompañar a los platillos agridulce por ejemplo cerdo agridulce pollo agridulce tambien tambien se echa ese tipo de ensalada vamos a esperar que escure unos 5 minutos para que salga toda el agua y ahora vamos a prepararlo necesito un recipiente de cristal o de plastico que no use de aluminio porque el vinagre lo come y ahora vamos a agregar azucar una taza muy bien una taza vinagre azucar una taza y vinagre vinagre blanco por eso de manzana con una taza de vinagre y ahora mezclarlo mezclarlo despues lo dejamos unos dos tres horas lo vamos a mezclar bien asi un poco y ya asi lo dejamos tres horas despues 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 de dejar reposar el nabo uno a tres cuatro horas y ya esta listo esta ensalada agridulce del nabo si quiere puede dejar reposar toda la noche no hay problema y ahora voy a probar este ensalada agridulce del nabo el nabo tiene un olor fuerte un sabor apetitoso sabe agridulce es bastante bueno y 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